Saludo al Ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos, por la detención del diputado Quisca, exdiputado aquí en Corrientes, a ver si nos puede dar más detalles de cómo se llega a encontrarlo aquí. ¿Qué tal, Vallejos? ¿Cómo le va? Buen día, Cristina, nos saluda. ¿Qué tal, Cristina? Buen día, un saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, ¿nos puede contar cómo reconstruyen el tiempo que Quisca estuvo acá y cómo se llega a la detención? ¿Por dónde ingresó a la provincia y eso, si lo tiene ya? No, bueno, esto es reciente. En el día de ayer, aproximadamente a las 21.30, se recibe una... Y voy a hablar cómo se dieron los hechos para que quede claro y que hay algunas cuestiones que hasta este momento no se pueden determinar y que seguramente van a estar en manos de lo que es la investigación que lleva la justicia de Misiones, ¿no? Pero 21.30 se recibe un llamado a la Comisaría del Reto en la que una vecina de esa localidad en estado de aparente nerviosismo, inclusive, solicita la presencia de la policía en su domicilio porque tenía alguna información que ella consideraba que podía ser importante para aportar. A partir de allí, la gente de la policía de Corrientes, de la localidad de Loreto, se hace presente en la entrevista. Ella muestra una foto que había visto aparentemente en su celular, algún medio de comunicación, diciendo que ella había visto días atrás, había visto en más de una oportunidad a esta persona, en un camping que está a las afueras de la localidad de Loreto, aproximadamente a 5 kilómetros, y que estaba prácticamente segura de que se trataba a esa persona. A partir de ahí, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, digamos, la policía de Loreto, con el comisario de la cabeza, se hacen presentes, lógicamente, con los cuidados del caso, para evitar la evasión del individuo, en el caso de que sea la persona que está siendo buscada. Bueno, y efectivamente, cuando no ofrece ninguna clase de resistencia, inclusive cuando se le consulta su apellido, dice su apellido real, a esto la mujer había dicho que habló con él en más de una oportunidad y que había manifestado que se llamaba Germán, que es el nombre de la persona que estaba siendo buscada y que estaba prófuga. Bueno, inmediatamente se lo pone bajo arresto, se lo traslada al hospital para poder determinar y certificar las condiciones en las cuales fue detenido. Esa es la primera foto que circula, es una foto que se le toma en el hospital. Bueno, inmediatamente se lo traslada a la comisaría y lógicamente también la policía de Loreto hace las comunicaciones pertinentes. En este caso a mí, al jefe de policía, al gobernador, el gobernador se comunica con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, yo hago lo mismo con el ministro de Gobierno de Misiones. Bueno, poniendo en conocimiento estas circunstancias, ¿no? Vallejos, esta mujer que es la que dice que lo identificó, que dio aviso y que había hablado, ¿nunca refirió que haya estado acompañado por el hermano o por otra persona siempre solo? No, ella dice que las veces que lo vio en el camping siempre estuvo solo. Porque el hermano también está prófugo y con esto se descartaría que... O sea, ¿ustedes descartan que el hermano esté también en Corrientes? No, eso no podemos descartarlo bajo ninguna circunstancia. Lo que podemos decir es que al momento de su detención está solo. Y lo que hay que destacar también, y en este sentido aprovecho esta oportunidad, la excelente actuación de la policía de Corrientes, que una vez que lo pone bajo arresto, inicia un rastrillaje por todas las zonas adyacentes y cercanas para poder determinar, porque se sabía que había otra persona que lo acompañaba, que es el hermano que también está prófugo, para poder descartar que estuviera en la zona. Finalmente se dio un resultado negativo y va en línea con lo que manifiesta esta vecina de Loreto que manifestó que lo había visto. Las veces que lo vio son... Había llegado otro dato que puedo aportar, que llegó en un automóvil Yosta Corolla de color gris, que estaba estacionado dentro del camping, debajo de unos árboles, y que es en el vehículo en el que se había trasladado desde hasta la localidad de Loreto. Ministro, ¿es decir que esta persona estaba como alojada allí, sin tener ni siquiera una carpa, nada por el estilo? No, 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 para nada. El cuidador del camping, que está en obra, considerando que esto tiene actividad por lo general en la temporada de verano, actualmente está en obra el camping, el cuidador lo que manifiesta es que se presentó esta persona unos días atrás, bueno, habrá que tener qué día de la semana pasada, pidiendo alquilar uno de los bungalows que tiene, y bueno, se le explicó que esto no se le podía alquilar ninguno de los bungalows porque estaba fuera de temporada, que estaba en obra, entonces pidió alojarse en una especie de cantina que hay, que tiene un camastro, porque había tenido, según le manifestó, al cuidador problemas con la familia y necesitaba pasar una noche allí. ¿Esto ya fue la semana pasada? Sí, según lo que refiere el cuidador del camping, fue la semana pasada. ¿Y el cuidador del camping no lo identificó? No, él en un momento lo identificó, es lo que manifiesta. Ministro, en la fotografía, esa que usted refiere, tomada en el hospital, la primera, que circula, hay un teléfono, claramente se identifica en el vaquero, de la persona en el bolsillo, seguramente eso fue entregado luego a la justicia, a demisiones, para todo lo que sea peritaje, digamos. Esa primera foto se saca en el hospital y a él se le despoja de todas sus pertenencias, ya una vez que llega a la policía, a la policía. En ese momento, lógicamente, tanto la documentación que había entregado antes como el teléfono que todavía tenía en su bolsillo, pero estaba esposado, ustedes pueden ver que lo primero que se hace cuando se lo identifica es que se lo esposa, tal como aparece en la foto, no se le, primeramente se lo traslada al hospital para certificar el estado en el que se encontraba. También en esto, el accionar de la policía, digo, porque había que constatar las condiciones en las que estaba, en las condiciones en las que era tomado detenido, porque, digamos, hay muchas cosas alrededor de este hombre que pueden después derivar en cuestiones no deseadas, digamos, ¿no? No, así es, es así. Sabemos perfectamente que muchas veces un accionar en este sentido que no se ajusta a la normativa puede llegar a causar problemas procesales, ¿no es cierto? Entonces, acá también tengo que destacar la labor que ha sido impecable de la policía desde que recibió el llamado hasta el momento en que entrega al detenido a la policía de Misiones, que fue a las cuatro y media de la mañana. La policía informó de que esta persona se haya resistido, haya... No, dijo que no. ¿No? Dijo que no. No, no, no. Es más, que dio sus datos... Que no se resistió en ningún momento y cuando se le consulta sobre su identidad, inclusive manifiesta su apellido real, ¿no? Ministro, muchas gracias. La otra cuestión es que el automóvil en el que se desplazaba se encuentra bajo custodia en el mismo camping a disposición de lo que establezca seguramente la orden de requisa que oportunamente librará el juez interviniente de la provincia de Misiones. Es un tema que por ahí es importante también remarcarlo. Ministro, muchas gracias. Muy amable y feliz día. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está. Bueno, ahí está el Ministro de Seguridad. En esto, bueno, algunos datos que fue clarificando en relación a cómo se dio la detención, que estaba solo, que fue así, que una mujer que incluso habló con él, a quien este hombre le dio sus datos reales, le dijo, me llamo Germán, después la policía le preguntó su apellido, le dijo, Quisca, estaba, y que ya estaría en ese camping municipal desde la semana pasada. Estamos a jueves. Varios días. Sé que me dicen los vecinos que lo que les llama mucho la atención es que como no está habilitado el balneario, el balneario y el camping, le llamaba la atención este hombre solo, leyendo en el lugar. Y era algo que llamaba la atención para la gente que va a caminar a la zona, digamos. Claro, no debe haber nadie alojado. No hay nadie. Bueno, según, a ver, obviamente todo esto después van a investigar, pero el cuidador del camping, que es el que le habría alquilado el lugar al señor, dice, no tenía ni idea quién era. Después seguramente investigarán un poco más. Bueno, día del abogado hoy. Hoy estamos con dos abogados acá, como si faltara más, ¿no? En esta jornada, el doctor Pablo Gleis, dice,